Me voy a apoyar un poco Escúcheme Álvarez ¿Usted dónde pasa la fiesta de fina? En la primera, en la comisaría primera Tiene un amigo comisario, ¿verdad? No, no, tengo amigos comisarios Pero no, no, no está en la primera ahí de De Mar del Plata, sino en Quilmes Pero yo la paso en Mar del Plata Porque tengo un amigo funebrero que pasamos las fiestas ahí Ah, qué lindo, qué divertido, ¿verdad? Lalito, entonces, es divertido Nosotros no estamos abajo en los concas Oiga, oiga, pare un poco Pare un poco Estamos ahí festejando Pero lo que ocurre es que empezamos muy temprano Mientras enciende el fuego Ya no tomamos el primer vermú Como cortamos los primeros salames Siete de la tarde, ocho y media Ahí va haciendo el fuego No es muy temprano para empezar No, 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 porque él prende un ventilador que tiene Eso ya nos refresca bastante Se termina el vermú y le damos a un coñacito Para bajar el vermú Porque no hay como cortar eso ¿Un coñacito? Bueno, son sistemas, como él viaja mucho, él sabe eso de bebidas, ¿no? ¿Tiene algún sistema para no embriagarse? Sí, antes nos tomamos una cucharada de aceite ¿Una cucharada? Sí, de la grande ¿Cómo dice? Si usted dice una cucharada así Un plato, ¿cómo diría un plato? ¿Y una fuente? Bueno, usted saque Una cucharada grande Quise decir una cucharada de esa de... ¿Y qué poder tiene el aceite? El aceite le hace como una capa en el estómago Y no deja que el alcohol penetre en sus poros Y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez ¿Quién le contó? Eso, lo contaron Nosotros lo tomamos todos los años, la cucharada Pero... O el aceite es malo O la cantidad es poca Algo fracasa Pero no tendrá que ser aceite de motor Pruebe, pruebe El caño va a probar con grasa ¿Con un aceite? ¿Lo vamos con un poco de grasa? No, un aceite hidrogenado Puede ser Claro, claro Bueno, y una vez que estamos tomando eso ¿Qué se sabe? Ya cuando tiramos los primeros chorizos Ya dice, bueno, vieja, las frutas Y empezamos a preparar el clérigo A preparar Ahí en un cuentón que tiene el limpito, el losado Y ahí le agregamos vino blanco Las frutas, gin, se le pone bastante gin ¿Cómo gin? ¿Tanto? Gin, bastante azúcar Preparamos el clérigo, lo probamos ¿Cómo lo probamos? ¿Con una cucharita? No, ahí con el cucharón Una vez que lo decimos Está lindo, esto está lindo Lo dejamos macerar para más tarde Siempre para el postre Para que la fruta quede macerada Claro, claro Entonces ahí sí ya Ya que son diez y media Pusiste la morcilla La mujer le grita de adentro ¡Apúrala, Lito! Y entonces ahí ya El pibe que tiene un hijo Encorcha, ¿cómo se diría? Descorcha No, no, no Encorcha es como No hay la palabra encorchar Cuando uno agarra un barril Porque tenemos cerveza también ¡Ah! En barril Cerveza en barril Barril, cerveza suelta Sí Nos dura, es de las grandes Y nos dura poco ¿De las grandes? ¿Qué tiene? ¿5 litros? Sí, 200 ¿200? ¿En 15 minutos la liquida ¿Y qué cerveza sola? No, no, no Cerveza no vino ¿Pero qué le pone? A la cerveza la tomamos Como en Escandinavia Que se le pone La ginebra Tomamos los vasos de cerveza Usted agarra una copita de ginebra Y la deja caer Se sumerge como un submarino También se le llama submarino Y queda ahí Y ahí empieza a desbordar suavemente Y se mezcla con la cerveza ¿Y? ¿Sabe que me está dando sed, verdad? Yo sabía que iba a entrar Estaba seguro que le iba a agarrar la sed Aquí no le agarra la sed Bueno, y una vez que terminamos con la cerveza Ya nos sentamos en la mesa Esa de sentarse en la mesa Es como si fuera un experimento Mucha comida ahí Siempre un pollo tenemos ¿Cómo un pollo? ¿Cuántos son? Treinta, cuarenta somos generalmente ¿Y con un pollo? Sí, porque no somos de comer mucho nosotros ¿Y con qué? Y a las once de acá el patrullero Todos borrachos con los jueces Y vamos con la primera Y ahí festejamos con el comisario Con los presos Con todos Usted termina el año Y empieza el año en cama Pero con los amigos ¿Sabes que usted no tiene vergüenza? Usted es un desvergonzado Vergüenza es robar Y no llevar nada a la casa Hablando de vergüenza Salía, saliva, bailos cuarenta Aparecieron los patrulleros En es un desvergonzado Gracias.